La transgénesis es la transferencia de un gen de una especie a otra mediante técnicas de biotecnología con el fin de generar organismos capaces de expresar o contener la nueva información genética. Esto les otorga características particulares y ventajosas. La transgénesis es la transgénesis de la transgénesis de la transgénesis. La transgénesis es la transgénesis.